Según algunos estudios médicos, los alimentos que una persona que ha sido diagnosticada con migraña influyen en gran medida en los episodios de dolor crónico que ésta pueda presentar, es decir que depende de las comidas o bebidas que consumas vas a poder evitar o no dolores de cabeza. Hablamos con el doctor Alberto Galán sobre la importancia de conocer esos alimentos que las personas que padecen de migraña no deben consumir. Bienvenido doctor y cuéntenos por favor cuáles son esos tipos de alimentos que no le favorecen a las personas con migraña. La alimentación en un paciente que padece de migraña inicialmente debe ir encaminada a proteger y a disminuir el trabajo del hígado y de la vesícula biliar. Entonces sería cero productos grasos, incluso así sean vegetales, nada de productos procesados, nada de licor, eso sí cero licor y por último en lo posible si se consumen productos en harinas serían de productos integrales. Y un tipo de alimentos fantásticos son los productos verdes, el verde estimula el hígado sin abusar obviamente y también se le pueden adicionar pequeñas gotas de ácido, naranja o limón que también estimula el funcionamiento de hígado y vesícula biliar. ¿Y cuál es el tratamiento que ofrece IPS CINES para esta patología? Cuando hablamos de medicina biológica para el tratamiento de la migraña podemos acudir a dos formas de hacerlo inicialmente. Una con sueroterapia, es decir mezcla de complejos homeopáticos por vientra venosa buscando mejorar la función hepática, estimulando las reacciones químicas del organismo y modulando la inflamación crónica. Y desde el punto de vista de la biopuntura o también de la acupuntura buscamos los puntos de sedación para que el paciente se relaje, esté más relajado y estimulación de la función hepática. De esta forma hacemos globalmente un tratamiento para llevar la mejoría lo más pronto posible al paciente. Hola, mi nombre es Alberto Galán Oliva, médico cirujano ingresado a la Universidad Nacional. Tengo especialidad en terapias alternativas y me fundamento en el tratar las enfermedades crónicas y crónicas degenerativas. Te espero aquí en IPS Cines para iniciar el tratamiento de tu enfermedad. ¿Te gustaría saber más acerca del control de la migraña? Escríbenos en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.